Jaaaaaaa hoy firmo contigo como socio y como amigo un haciado contrato tu eres mi tejado y yo maramiamiago tu gato puede que yo solo sea un gato tu gato pero ademas para mi tú no solo eres un tejado porque además eres mi infierno y mi cielo mi gochorno y mi cielo mi aljafería y mi sol mi equipo de primera y segunda división y siempre te llevo en el co y siempre te llevo en el co y siempre te llevo en el co ¡Oh! ¡Brazo! con frío, con calor con engaño, con verdad con guerra, con paz en la era del co principal del co papado del co reinado del co colorado competiendo el corazón ¡Zaraoza! no sé si eres mala fuera, sucia, droga, livio, cemento, carne verde mis preciosas, hermosa o si solamente eres una... ¡Mierda! ¡Pero te voy a decir una cosa! ¡Zaragoza! ¡Zaragoza! y que nadie se confunda para mí siempre serás mi mierda y mi puta mierda ¡Zaragoza! pero esto se lo digo a la Zalagoza Bill esto se lo digo a la Zalagoza 12 y Bill ya no sé cómo acaba Zalagoza ¡Zaragoza! ¡Zaraoza!